Afrontamos el final de la semana en los mercados y lo hacemos con la vista puesta en Grecia porque hoy el país heleno tiene que pagar esos algo más de 480 millones de dólares que debe al FMI. Durante la mañana ha habido informaciones cruzadas y de momento no se ha confirmado que se haya realizado este pago, aunque fuentes oficiales del gobierno griego han dicho que tal y como está previsto van a pagar a lo largo de la jornada. Los mercados están tranquilos y nosotros aprovechamos para mirar dentro del IBEX 35 y encontramos nada menos que 10 títulos en subida libre absoluta que a lo largo de los últimos días han marcado máximos históricos. Estos títulos son en primer lugar BME que desde que comenzó el año acumula una subida del 32%, Amadeus que marcó el martes máximos históricos en los 41-33-5, Inditex que sube en el año un 29%, AENA que marcó máximos históricos el lunes en 104,20 y sube desde que se estrenó en bolsa un 64%, Ferrovial que precisamente esta mañana está marcando máximos históricos y que acumula una subida del 26% desde que arrancó 2015, Endesa que marcó el pasado martes máximos históricos en 18,42, MAFRE que marca esta mañana máximos históricos históricos y sube en el año un 24%, Viscofan que acumula en el año una subida del 34% y Día que también esta mañana está marcando máximos en 7,55,9 y que acumula en el año una subida de nada menos que el 34%.